Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. Max en su Slash Cycle sorprende a Elementor de Metal. Activa sus cuchillas traseras. Elementor destruye la Slash Cycle. Max es atrapado, pero su mazo de combate derrida a Elementor. El mal toma muchas formas. Slash Cycle, mazo de combate y Elementor Destructor son de Matel. Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. La motosub de Max es atacada por Elementor. El submarino se convierte en un vehículo terrestre. Elementor usa su tentáculo como látigo, pero Max lo atrapa y lo manda de paseo. Elementor lanza acuática, motosub y ataque de piraña son de Matel. Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. Max debe detener a Elementor de fuego con sus armas tirotécnicas. Elementor arroja lava. Max se transforma con su Bionink. Dispara su rifle para detener a Elementor. El mal toma muchas formas. Max Vido Power y Max vs. Elementor Magma Attack son de Matel. Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. Elementor. Ahora tú puedes convertirte en Max Steel con el accionador Violin. Elementor dispara. Contraataca con tus proyectiles. Ahora usa el modo Turbo para detener a Elementor. El mal toma muchas formas. El accionador Violin tiene dos modos de disparo y viene con seis proyectiles. Es Max Steel en el mundo del aire. Elementor usa el aire y se convierte en un tornado y comienza una batalla explosiva. Max dispara su pistola láser para detenerlo. Primer tiro, el tornado disminuye. Segundo, Elementor ataca con la fuerza del viento. ¿Podrá Max acertar una tercera vez? Max inicia un ataque con su láser. Elementor explota y se convierte en tornado otra vez. Max dispara tres veces más y Elementor se vaporiza en el aire. Max Steel y Elementor tornado explosivo son de Mattel. Elementor usa la tierra para destruir a Max. Max le sigue el rastro por la selva. Elementor de tierra ataca. Dispara las bolas de tierra. Max logra escapar. Usa su transmisor láser para hacer explotar a Elementor. Uno, dos. Elementor explota. Elementor vuelve a integrarse para otro enfrentamiento. Max dispara. Uno, dos. Se acabó. ¿O no? Max contra Elementor batalla explosiva son de Mattel. Es Max Steel en el mundo de metal. Elementor está destruyendo la planta de energía. La Steel Cycle viene al rescate. Es la nueva arma motorizada de Max. Recarga la moto. Entre más poder le des, más velocidad tendrá. ¡Oh no! Demasiado poder. Recarga de nuevo. Dispara los misiles dobles. Justo en el blanco. Steel Cycle con Max y Elementor destructor son de Mattel. Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. Max prepara su campamento cuando recibe información. Elementor está creando terremotos en todo el planeta. ¡Oh no! La tierra se abre. Max usa su tirolesa para salvarse. Max quiere llegar al fondo de esto y enfrenta al terrible Elementor. Usando sus ganchos de rappel, Max crea una avalancha que acaba con él. El Battle Pack tiene todo lo que necesitas para vivir una aventura con Max Steel. Es Battle Pack. Campamento en la jungla se transforma y viene con todo lo que ves. Es de Mattel. Max, un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta. Elementor, un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego. Agua, tierra, metal y aire. Acabaré con la tierra. De eso lo veremos. Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción. Solo un héroe valiente, poderoso, extremo y con la más avanzada tecnología será capaz de proteger al planeta. El mal toma muchas formas. Max Steel, un héroe con alma de acero.